¡Muy bien! ¡Venga, dale, dale! ¡Tú me la has chido acá, Olga! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Está flipando con Laura! ¿Qué pasa, hija? ¿Qué hace Laura? ¡Ari, ven! ¡Ven con mami, ven! ¡Ven! ¡Ari! ¡Ven con mami, a ver! ¡Ya! ¡Lauri! ¿Don Jesús? ¿Qué haces, chabón? ¿Cómo estás? ¡Bien, bien! ¡Eh, eh, eh! ¡No, ya, en Buenos Aires!